La noticia se dio porque un trabajo que publicamos el año pasado y en su momento también se le dio difusión, pero ahora adquirió nuevamente cierto estado público porque fue tomado en cuenta por un organismo regulatorio de la Unión Europea donde aconsejó, basado en este trabajo y en muchos otros también, disminuir el porcentaje máximo permitido de un filtro solar que está presente en algunos protectores solares. Nuestro trabajo fue con un filtro solar llamado Benzofenona 3 o BP3 o el nombre común con el cual se lo puede encontrar más fácilmente es Oxibenzona. Entonces, este comité regulatorio emitió un documento a principios de este año donde recomienda finalmente, basándose en los nuevos trabajos, recomienda disminuir ese porcentaje máximo permitido en la composición de algunos protectores solares. Vale aclarar que no va a estar presente en todos los protectores porque esta sustancia es un filtro solar, es lo que protege al cuerpo de los efectos de la radiación ultravioleta, lo cual es cierto y está bien demostrado que tiene ese efecto beneficioso. Nosotros lo que hicimos fue hacer un estudio buscando otros posibles efectos. ¿Cuáles son estos efectos perjudiciales que encontraron? Encontramos usando un experimento, un modelo animal, que cuando se administra en un animalito que está en estado de gestación, produce en los fetos un retraso del crecimiento, es decir, un síndrome de retraso de crecimiento fetal intrauterino. De los dos aspectos más llamativos fue este resultado y el hecho también de que nosotros lo administramos por piel de manera similar a como uno lo usa cuando se lo aplica en la piel y después lo medimos y está presente en sangre también y en el líquido amniótico, que es el líquido que está embebido donde está en contacto directo con el feto en desarrollo. ¡Gracias!